Como me está gustando esto de hacer videos de reflexión, hoy quiero contarles un poco un poco mi experiencia, quizás les sirva a los más jóvenes, o no tan jóvenes también y por qué es importante GNU Linux, más allá del tema filosófico, por qué en términos prácticos, por qué sirve aprender o tener conocimientos sobre GNU Linux. Vamos con la intro y les cuento. Hola, ¿cómo están amigos de La Garza Resistente? Bienvenidos a este nuevo episodio en el canal, este episodio también, digamos, llamémoslo reflexivo, un episodio que me dieron muchas ganas de hacer, lo tengo en la cabeza desde hace bastante, no lo tengo guionado, va a ser simplemente, bueno, yo nunca guiono los videos, pero digamos, siempre trato de ordenar las ideas, en este caso no, tenía ganas de que salga así, crudo, que sea lo que siento y que en definitiva, tratar de sembrar, dejar una semillita sembrada, como decía en el principio, a los jóvenes y no tan jóvenes, para que vean, además de la cuestión filosófica, de la importancia de GNU Linux desde un punto de vista, si se quiere, llamémoslo filosófico, quiero o me interesa dejarles esa semillita para que vean cómo GNU Linux también tiene cuestiones prácticas, beneficios prácticos, beneficios hasta económicos, si se quiere, ¿sí? Siempre digo que del otro lado del canal hay gente que sabe mucho, gente que sabe muchísimo más que yo y que a lo mejor necesita un empujón o necesita terminar de darse cuenta de que puede llegar a ser un buen CIS Admin, ¿sí? O un buen desarrollador, que son habilidades que el mundo está demandando y que quizás del otro lado de la pantalla del móvil o de la computadora, desde donde sea que me estén viendo, a lo mejor hay alguien que tiene esas habilidades en bruto, ¿sí? Yo les voy a contar un poco mi experiencia, ¿sí? Que espero que les sirva, espero que les sirva. Yo comencé en el 2008 en GNU Linux, yo durante, no sé, casi 20 años de mi vida trabajé en el sector de salud, ¿sí? Trabajé, empecé en la obra social estatal, era un empleado público como se conoce y a partir de ahí me fui formando y demás y me fui especializando en el sector salud. En el año 2008, yo a la par que trabajaba en el sector de salud, junto con un compañero, con un socio, un colega, nos dedicamos a hacer servicio técnico de computadoras de equipos. Yo en esa época tenía Windows Server instalado en mi casa. Y, bueno, solíamos en esa época, era muy común el tema de los problemas, tenía un ordenador con Windows XP también, por ahí lo usábamos para hacer algún que otro backup, teníamos inconvenientes, yo empecé a tener problemas, trabajamos juntos un tiempo y, bueno, luego después nos separamos, yo seguí por mi cuenta, él por la suya, y yo seguía con mis Windows, que me daban, empezaban a dar algunos dolores de cabeza, pantallazos azules, mucha desfragmentación en esa época, los, los, el sistema, el file system, el sistema de archivo que traía Windows, fragmentaba muchísimo y yo que tenía mucho volumen de información de clientes, terminaba siempre teniendo problemas, renegaba, pero una barbaridad con eso, y ahí fue cuando me llego al mundo de GNU Linux, solo, con la ayuda de Internet, de blogs, en esa época había muchos blogs, muchos, digamos, muchos foros de usuarios que no eran tan multitudinarios como es ahora, no había, no existía el WhatsApp, no existía Telegram, no existían los grupos de Telegram donde uno puede entrar y pedir una ayuda y muchas personas salen a ayudar, en ese momento era todo un poco más precario en ese sentido, y me animé, me animé, me animé, encontré y me acuerdo un manual que lamentablemente lo perdí, o no sé dónde está, en realidad es un manual viejísimo, que estaba escrito, era un PDF de la universidad, creo que era la Carlos, Carlos V puede ser, no puedo estar equivocándome ahí, de Madrid, era una universidad de Madrid, Carlos V, Carlos III, o una cosa así de Madrid, y en su página web tenía un manual de instalación de Ubuntu, era un manual que tenía como 500 páginas porque mostraba también a fondo cómo se utilizaba cada aplicación, en esa época, por ejemplo, el reproductor de video era Totem, era Totem, era el reproductor de video que venía con Genome 2, y tenía todo un apartado de cómo se utilizaba Totem, era una maravilla, y con eso aprendí mucho, empecé a instalar mi primera distro, fue Ubuntu 804, Hardig, donde ahí viene el nombre del canal, y migré a Linux, mientras a la par seguía haciendo servicio técnico a usuarios de Windows, algunos logré migrarlos, algunos estuvieron un tiempo y después me pidieron regresar a las ventanas, bueno, la famosa zona de confort, ¿no? Lo cierto es que yo a partir de ahí empezó mi historial con Linux, empecé a aprender de forma autodidacta, siempre digo que nunca se termina de aprender, siempre va a haber mucho, 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 mucho por aprender, y nunca lo vamos a saber todo, siempre aparecen tecnologías nuevas y demás, cuando yo empecé, por ejemplo, no existía, por ponerles un ejemplo, Docker, no existía Docker, hoy tenemos tecnologías como Docker, por ejemplo, que son impresionantes, a mí me parece una revolución Docker, una locura, lo cierto es que ahí empezó mi camino por Geneo Linux, en el año 2015 una empresa de salud privada me hace una oferta laboral a la cual yo accedo, renuncio, después de trabajar casi 14 años en el sector público, me voy, renuncio a mi planta permanente de la administración pública de la provincia, del estado provincial, y me voy a trabajar en una empresa privada, en esta empresa privada, cuando llego, a mí me designan para un área concretamente de ser jefe del área de liquidaciones, y era el responsable de esa área, no empecé, no llegué como jefe, sino que fui escalando posiciones, y llegué a ocupar ese puesto, tenía muchas responsabilidades, gente a cargo y demás, y fue una, yo siempre la recuerdo como la mejor experiencia laboral que tuve, pero más que nada por la gente que conocí, con la gente con la que trabajé, era un espectáculo, pero mis funciones eran específicamente de salud, de una auditoría administrativa de todo el área de liquidación, o sea, del pago a los médicos, a las clínicas, etc., que brindaban salud a la obra social que nosotros gestionábamos, que tenía, eran como 80.000 afiliados, y eso, multiplíquenlo por 4, porque bueno, cada afiliado tiene un grupo familiar, así que imagínense el volumen de gente con la que trabajábamos, y cuando yo llego, ya la empresa, que ya estaba lista, montada, esa empresa había instalado un servidor, me acuerdo que tenía, era un lindo servidor que teníamos en esa empresa, y funcionaba con Debian, por eso siempre digo que Debian, y quizás, bueno, en ese momento era CentOS, hoy sería un Rocky, creo, me animo, un Alma Linux también, pero son los reyes de los servidores, y bueno, Debian, sacando Red Hat, ¿no? Funcionaba con Debian, me acuerdo que tenía también Zamba, porque todos los puestos de trabajo eran con equipos con Windows, entonces necesitábamos el Zamba, y, digamos, para que, esto se los cuento, para que se hagan una idea de cuál era un poco la arquitectura, ¿no?, de los servidores. Y, obviamente, me empiezo a preguntar, y me preguntaron, ¿y vos, por qué, vos sabés, vos sos algo de esto? No, yo, aficionado, conozco sobre GNU Linux y demás. El gerente de sistemas, un gran desarrollador en Visual Basic, es decir, un lenguaje de programación que ya en el 2015 ya estaba, digamos, ya no tenía ni siquiera soporte, porque Microsoft lo cambió, pero este tipo desarrollando en Visual era un crack, es un crack, es un genio. Y el programa que utilizábamos, el software que utilizábamos para lo que era el registro de las prestaciones médicas de cada afiliado, era un programa desarrollado por él, por medio de la red, los equipos, las estaciones de trabajo, se conectaban y ejecutaban el programa con una serie de permisos y demás, todo configurado en el Zamba. ¿Qué es lo que pasó? Yo, obviamente, cuando el servidor había algún inconveniente, yo por ahí opinaba, ya había entablado una cierta relación de confianza con el gerente del sistema y le daba alguna opinión, pero, obviamente, lo que ellos hacían hasta ese momento era llamar a la empresa, porque el contrato que se tenía con la empresa era un contrato en donde se pagó por lo que es el montar y armar toda la estructura de las redes y después, simplemente, si había algo que arreglar o algo, se los llamaba, se cotizaba por hora y trabajaban el tiempo que necesiten para hacer el trabajo, se les pagaba y listo. Ellos presentaban un presupuesto y la empresa ordenaba el pago a través del área contable y se les pagaba a la empresa que hacía el trabajo. ¿Qué pasó? Yo opinaba, no me permitían intervenir sobre el servidor porque el gerente del sistema, muy criteriosamente, decía, no, no, yo no tenía las credenciales, por decirlo de alguna forma, no tenía cómo demostrar, yo no tenía un papel que diga que soy sysadmin, pero como entablé una relación y al día de hoy una relación de amistad, de a poquito me iba escuchando. Por supuesto, yo tenía un montón de responsabilidades en el área de liquidaciones, con lo cual, tampoco querían involucrarme, ellos no querían involucrarme porque yo tenía, no podía descuidar mis responsabilidades primarias, que era la de ser el responsable del área de liquidaciones. Un área muy voluminosa de trabajo, además. Lo cierto es que una vez ocurrió algo que fue que a pedido del sector contable se había pedido que haya una serie de directorios dentro del servidor que tengan permisos solamente para los empleados de contable con algunas excepciones dentro del directorio, algunos archivos dentro del directorio que sí necesitábamos ver las otras áreas y hubo que reescribir un poco la arquitectura de cómo estaba diseñado todo el servidor de archivos que en ese momento, que no estaba, no había sido preparado para eso. Era como que de alguna forma todos podíamos ver todo y ahí, digamos, sobre la marcha. Eso es un error, ¿sí? Por lo general, cada sector, sobre todo en cuestiones tan delicadas como el tema de salud o como el tema de pago a proveedores, no está bueno que el área, no sé, la mesa de ayuda o el área médica, de control médico, de auditoría médica, estuviera viendo los pagos de contaduría. Eso no está bien que sea así, pero en su momento, cuando la armaron a la empresa, la empresa que desarrolló la arquitectura del servidor, no tuvo en cuenta eso, sistemas tampoco lo tuvo, si no se lo hubiesen pedido en ese momento y cuando surgió la necesidad, hubo que hacer esos cambios. Se llamó a la empresa y aquí vino el tema. La empresa que vino, bueno, mandó gente que no podía resolver, digamos, el tema del, había muchos conflictos con los permisos, ¿sí? Los permisos de los usuarios sobre las carpetas y demás. Concretamente eran los permisos dentro del Zamba, ¿bien? No lo podían resolver y para no hacerlo muy largo esto que les cuento, un día el gerente del sistema cansado, encima la línea gerencial no estaba en mi provincia, estaban en Buenos Aires, desde Buenos Aires me dicen a mí, me piden a mí que por favor me involucre y que aporte la eventual solución. Al final, me acuerdo un día, yo trabajaba de 9 a 18 horas, ese era mi horario de trabajo y un día después de las 18 horas, o en realidad arranqué como a las 17, me senté solo y siendo las 11 de la noche más o menos, no había vuelto a mi casa todavía, habíamos resuelto el tema. Hablé con el gerente del sistema, bueno, en realidad estuve en contacto permanente con él por teléfono y logramos llegar a resolver este problema. Lo cierto es que desde ese momento, digamos, a pedido del gerente del sistema, que se lo pidió, digamos, lo abrieron en una reunión gerencial, decidieron ponerme a mí a cargo como responsable también, in situ, o sea, hay un gerente del sistema que estaba en Buenos Aires, y a mí me ponen a cargo del servidor, de tareas de mantenimiento, y bueno, obviamente también de algunas estaciones de trabajo y cuestiones de ese tipo, pero sobre todo por el servidor. ¿Por qué? Porque en una situación donde hubo un inconveniente, pude demostrar que sabía algo sobre Geneo Linux, algo sobre administración de sistemas, y obviamente darme esa responsabilidad implicó que para mí también hubiera un pago extra que me venía más que bien, más que bien, lo único que yo tenía que asegurarme era, o mi responsabilidad era, de que el servidor, digamos, se mantenga operativo sin ningún inconveniente, que cuando hay que agregarle alguna característica, agregar un usuario, o dar debajo a un usuario, actualizar el sistema, por ejemplo, el sistema desarrollado en Visual Basic, el desarrollador, que era el gerente, me mandaba las compilaciones nuevas, yo tenía que cargar en el servidor las compilaciones y asegurarme de que operativamente todo vaya sobre ruedas y no tengamos ningún tipo de inconvenientes en ese sentido. Era fundamental no cortar la operatividad de la empresa. Era importantísimo porque un atraso de 3, 4, 5 horas era plata, era dinero que se perdía. Y bueno, ahí me dieron ese rol y la verdad que lo disfruté mucho, disfruté mucho, mucho más todavía conocer y hacerme de amigo de los que eran mis jefes. De alguna manera ellos confiaban en mí y sabían perfectamente que si había algo que yo no lo sabía hacer, iba a pasar dos cosas. Que me iba a sentar a aprender a hacerlo lo antes posible y a la velocidad más alta o bien decir de frente, no lo puedo hacer, llamemos a la empresa y listo. Nunca me tocó una situación así, gracias a Dios. Y lo real es que ahí fue cuando yo decidí y dije, bueno, es hora de tener algo que me respalde. Y bueno, me inscribí en el curso del Instituto Linux en Buenos Aires, un curso online. Ahí conocí otro crack que es Alejandro Dravenche, que era el profesor. Y bueno, ahí terminé un poco, que de hecho, en realidad, ese curso no lo terminé en tiempo y forma por cuestiones laborales. Y bueno, el curso quedó ahí, lo fui terminando de a poco, me llevó un tiempo largo. Igual, a ver, yo por el momento no tengo intenciones de rendir el LEPIC, pero me encantaría algún día prepararme y rendir el LEPIC. Lo que pasa es que, bueno, eso requiere horas de estudio, horas de sentarse, de ir más a fondo todavía. Y bueno, por las cuestiones familiares, laborales y etcétera, uno eso no lo puede hacer. Está ahí en el tintero, algún día me gustaría hacerlo. Pero lo cierto es que, ya sea que de forma autodidacta, yo tuve esta inquietud y me gustó el mundillo de GeneoLinux, me sirvió, porque yo, durante el periodo que estuve trabajando en esa empresa, podemos decir que de alguna manera GeneoLinux me abrió las puertas para tener una mejora salarial, para poder hacer lo que me gustaba, para conocer gente maravillosa. Siempre nos reíamos porque éramos como un equipo. El gerente de sistemas, hombre de Windows, que desarrollaba en Visual Basic, o sea, 100% privativo, y yo era el ala open source, manejando el servidor, que conocía sobre Debian, que entendía sobre Debian. Alguna vez me tocó escribir algún archivo .bat para, quise yo, automatizar algún proceso en Windows, y eso me lo enseñaba a él, él me lo recordaba, claro, yo estaba ya en otro mundo, yo ya ni me acordaba de eso, y él me refrescaba la memoria para que yo haga algún bat. Y así, digamos, me enriqueció GeneoLinux. Esa fue mi, una experiencia muy enriquecedora, yo lo califico de esa forma. ¿A qué viene todo esto? Que vos, que estás ahí detrás de la pantalla, detrás del celular, detrás del móvil, detrás de la computadora, vos, yo sé que hay muchos que saben un montón, saben mucho más que yo, y capacitarte en GeneoLinux te va a dar un plus. Es más, les cuento algo, el otro día estaba viendo las ofertas de trabajo que me llegan, porque uno está suscrito a un montón de páginas, de bolsas de trabajo, y en uno de esos anuncios veo que buscaban un médico. Claro, yo todavía sigo enganchado con ofertas que tienen que ver con el sector de salud, y acá me llega una oferta de buscaban un médico. Me llamó la atención, porque en el resumen, una de las cosas que más saltaba a la vista es que se valoraba que el médico, ojo, escuchen esto, un médico, una persona que estudió para curar personas, y que se capacitó para, no sé, hacer auditorías médicas, por ponerle un ejemplo, valoraban que el médico tuviera conocimientos en Python, Python, un lenguaje de programación open source. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Y ahí yo me acordé que en esa empresa nosotros utilizábamos un software que estaba escrito en Python, otro software, aparte del de gestión de liquidaciones, teníamos un software que se encargaba de la parte contable, y bueno, tenía ahí un puente en nuestro sistema de liquidaciones médicas y demás. Y este programita muchas veces contratábamos un desarrollador en Python que él muchas veces decía, bueno, yo soy desarrollador, ustedes quieren hacer que 2 más 2 sea 4, bueno, yo les hago 2 más 2, 4, pero si quieren otra cosa me lo tienen que decir porque yo no soy médico, yo no soy especialista en gestión de asuntos médicos, yo no soy especialista en ese tipo de cosas, entonces me lo tienen que decir. ¿y qué pasaba? Ahí me di cuenta de lo importante que un médico que es el que nosotros le vamos a preguntar al médico y le decimos, doctor, ¿usted qué necesita? Que cuando usted ingrese al sistema la historia clínica se cargue de forma automática para que usted pueda verlo en un recuadro dentro del programa, acá, ¿qué es lo que usted necesita? Si ustedes se imaginan que los médicos, el 99% te dicen, no sé, yo quiero hacer click y que me salga la historia clínica del paciente, yo quiero hacer click y quiero ver cuál es el consumo prestacional, prestacional, o sea, de prácticas médicas del paciente en los últimos 90 días, por poner un ejemplo. Claro, entonces, si el médico tuviera conocimientos de Python, el médico le puede decir, lo puede orientar y lo puede ayudar al desarrollador y decirle, mira, yo quiero esto, pero ten en cuenta que esta variable declara esta otra cosa, ¿me entienden? Entonces, hoy el mundo va por ahí, le están pidiendo a los médicos que sepan de Python y así como puede ser Python, pueden ser, no sé, C++ o puede ser administración de sistemas como me pasó a mí y terminar ganando un extra por administrar el servidor de la empresa. Esto que me pasó a mí les puede pasar a cualquiera de ustedes, con lo cual, por eso quiero remarcar la importancia de aprender sobre GeneoLinux más allá de la filosofía y de todo ese back-end que hay detrás filosófico que hay detrás del mundo de GeneoLinux. Esto es algo que se puede capitalizar en términos económicos, es decir, tu bolsillo, a tu bolsillo le puede ir mucho mejor gracias a GeneoLinux. me encantan las cuestiones filosóficas, me encanta discutir sobre cuestiones de ética y software libre, me encanta, pero creo que en el mundo en que vivimos todos necesitamos que el bolsillo te ha aliviado, más en estos tiempos que corren. GeneoLinux puede ser una muy muy buena oportunidad y un buen bagaje a tu experiencia y a tu formación profesional. Así que con esto me voy despidiendo queridos amigos, espero que les sirva esta reflexión que tuve ganas y sentí ganas de contarles más a fondo. por ahí a muchos les va a aburrir este video estoy seguro que no va a tener muchas vistas pero los pocos que hayan llegado hasta acá los pocos que hayan llegado hasta acá si les pasa a ustedes mismos o bien conocen a alguien que también le puede llegar compartanselo al video y que termine de darle ese empujón a meterse en el mundo de GeneoLinux porque créanme les va a ser muy bien. Así que acá les dejo amigos las formas de ayudar al canal ya lo saben pueden ser convertirse en miembros del canal activé la membresía también pueden colaborar digamos en el Paypal o las demás formas que dejo que es la mejor forma de ayudar al canal porque el hermano rojo como le dice Manuel Cabrera caballero con el tema pago y demás no es una gran cosa con el tema impuestos y demás te liquida así que nada si quieren ayudar al canal igual simplemente con darle like y con suscribirse yo a pleno a pleno con todos ustedes así que amigos nada cortito en breve estoy sacando un video estoy a la espera de Fedora y a la espera de Ubuntu tengo muchas ganas de verlas a las dos distros más a Fedora pero tengo muchas ganas de verlas van a salir casi juntitas me parece y también tengo ganas de mostrarles una distro que la verdad que hay dos distros que tengo en el tintero para ver una que es muy vieja y es muy poco conocida y otra que es una distro pensada para creadores de contenido así que les cuento hasta ahí nada más nos estamos viendo en el próximo episodio queridos amigos y amigas de La Garza Resistente los espero siempre ahí y les mando un fuerte abrazo de igual a todos chau